¿Por qué esta diferencia en el precio y en el costo que se estuvo vendiendo a los treneros? A ver, miren, yo creo que hay que ver las cosas en su momento. Ese era un terreno prácticamente que quedó ahogado por las vías del tren y por la limitación del aeropuerto. Prácticamente ese terreno se consideraba ya aquí en Puerto como un terreno perdido. En ocasiones hubo la intención de ver con varias empresas que se interesaran precisamente en desarrollar ese común parque más de lo que teníamos aquí en Puerto Interior. Y nadie prácticamente se vio interesado. Se habló con esta empresa en la que estamos hablando ahorita de Sky Plus. Y ellos en cierta forma se interesaron, pero prácticamente con un acuerdo de colaboración entre ambas partes. La primera fue desarrollar lo que es la industria aeronáutica, importante para Guanajuato. Porque después de la industria automotriz, con todas las especificaciones que se tienen ya de trabajo con esta industria, pues es posible trabajar con la industria aeronáutica. Situación que en Guanajuato no había ninguna expertisa a este tema. Con respecto a eso, se hizo una justificación del valor del terreno. Y fue de 157 pesos y en ese valor fue el que se vendió. Pero finalmente, después Puerto Interior, pues propone o da el recurso para este puente, ¿no? Bueno, es esa parte. Es un acuerdo en donde, si ustedes observan el tema acá de los parques industriales que tenemos, los cuatro Santa Fe, se van a dar cuenta que no son las especificaciones que tenemos en las avenidas principales. Entonces, el acuerdo fue de que para poder tener un parque con altas especificaciones, se tenía que hacer la inversión como la que tiene Puerto Interior, no como la de los parques industriales. Ustedes pueden ver allá, son instalaciones en asfalto, son instalaciones aéreas. Y acá todo tenía que ser a través de concreto y tenía que ser a través de lo que son las instalaciones subterráneas, ¿no? Que eso es mucho más costoso para un parque industrial. Entonces, esos fueron los acuerdos de mutua colaboración. Señor, ¿también se da este acuerdo para vender los terrenos, aun cuando el proceso no estaba formalmente constituida? ¿Qué diálogo previo se tuvo con él? Bueno, mira, la forma en como se hace la parte, podríamos decir, fiscal, es una situación que le corresponde a las empresas. Entonces, para nosotros el hecho es el expertise que había detrás de la empresa, que sí tenía todos los soportes en el tema aeronáutico, que tenían ya, bueno, tienen la propia empresa una serie de inversiones en el tema de helicópteros y en el tema que nosotros hemos inclusive trabajado con ellos en la fabricación de drones. Entonces, en eso hemos estado trabajando y yo creo que va por buen camino la promoción. Ya ahorita ellos terminaron todo lo que es la hora bajo las especificaciones que ahorita yo les comentaba y ya están inclusive ellos iniciando para ahora septiembre las primeras naves para efecto de poder tener ya el atractivo de poder hacer la promoción. ¿Ustedes conocen de esta relación que hay entre Skypress, Skybridge y Ariel? Sí, o sea, bueno, la parte esta reciente de Arizona, pues ustedes podrán ver si no existía una expertise, si los propios Estados Unidos hacen acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, eso yo creo que garantiza que la empresa tiene el suficiente expertise en la promoción de lo que es el tema aeronáutico. Entonces, ¿no hubo alguna intención de beneficiar directamente a algunos empresarios? No, mira, yo creo que el gobierno, como lo hemos visto y lo que estamos viendo ahorita, ahí está la infraestructura que se ha hecho, la transformación de Guanajuato, es lo que habla. No hay aquí componentes de ninguna especie, lo que se trata es que hay que entender que la visión de gobierno trasciende los sexenios, ¿no? Tienen que ser visiones de largo plazo. Y para poder hacer esto, pues hay que hacer en cierta forma, aliarse con aquellas personas con las que puede uno colaborar. Yo creo que, la verdad, sinceramente, se le están viendo cosas ahí que no son las adecuadas.